Bienvenidos todos a este podcast, el día de hoy vamos a estar hablando de la película Shocker Nuestras primeras impresiones, opinión y crítica, todo eso y más lo van a encontrar aquí Aquí estoy con mi compañero Nahuel, Nahuel ¿Cómo te va? Hola a todos ¿Cómo están? Gracias Jorge por invitarme al podcast Soy Nahuel del Universo Alter Ego, el canal dedicado a los unboxings Así que bueno, espero que pasemos una linda tarde debatiendo sobre la última película de Joaquin Phoenix Muy bien, vamos a empezar a desglosar esta película poco a poco Que por cierto es una película con un mensaje muy fuerte, una crítica hacia la sociedad Y también se destaca demasiado la crudeza de la película Quiero saber qué opinas en general de la película Ya sea desde el arranque, trama, guion, cámara, etc Sí, bueno, arranco diciendo lo que tenía pensado para el podcast, ¿de acuerdo? Sí Bueno, mira, me he ido al cine con las expectativas altas O sea, no quería esperar tanto para ver la película Porque nos habían lanzado un tráiler que ha sorprendido a muchos el tráiler Y la verdad, daba para verla Uno no quiere perderse la película porque ha estado en boca en boca de muchos Y uno decía, no, esto va a estar bueno, hay que ir a verlo Bueno, temía ser espoliado por Facebook o Instagram Así que no veía la hora de ver la película Así que simplemente un día después del estreno Que ha sido el 3 de octubre se ha estrenado Pero yo mido el 4 de octubre Me he ido tranqui al cine Y bueno, sabía que ya había habido una crítica que me ha dicho que estaba buena la película Me he ido contento Bueno, espero encontrarme con la buena crítica Con la buena película, tal como dice la crítica Y la verdad, no me ha decepcionado la película Ha cumplido con lo que prometió Es una película que dentro del género que se da El género que utiliza, que es el drama y el suspenso Funciona bien 10 puntos O sea, si todo viene la película Más allá de que tal vez haya alguna cosa Como sabe, ya lo he dicho algunas veces No todas las películas son perfectas Siempre hay alguna cosa mala Pero creo que es toda la mayoría de las cosas también Tanto la ambientación de los 80 Porque la película está ambientada de los 80 Año 1981 creo que se da El vestuario también para la época Está perfecta Las expresiones del actor Joaquin Phoenix Que se roban la película Realmente el laburo que ha hecho A interpretar al personaje de Arthur Fleck Son geniales Realmente ha cumplido con Con lo que se pensaba Ha hecho un personaje bárbaro Arthur Fleck Ah, perdón, Joaquin Phoenix Ya se está hablando mucho de De que le den el Oscar en las próximas En las próximas entregas de los premios Hay que ver también Cada vez la otra película Pero por el momento Se está hablando de Se está hablando de Cómo actúa Donnie Shocker Genial Había también buenas escenas de la ciudad De Gotham City Desde arriba Eso me gusta mucho Sí, eso también te iba a decir Me gusta mucho Cómo se veía esa ciudad No tan solo la vida de Arthur Fleck Sino también Cómo se moviliza la ciudad Es una ciudad tranqui Es una ciudad Que se yo Oscura Cómo era la ciudad Veíamos edificios Los trenes Cómo era el El tren subterráneo Veíamos cómo estaba el contexto Que se vivía la ciudad de Gotham Bueno, me gustó mucho eso Claro, la película La película empezó así Lenta Para que conozcamos bien El personaje de Arthur Fleck Empezó lenta, bien Me gustó así Y bueno, después Empezó el misterio De quién es realmente Arthur Fleck De dónde viene Eso es algo que me ha gustado Apegó bastante Yo lo pensaba Cuando veía la película De que han jugado También con el personaje Porque te ponen Digamos, no te establecen Un origen fijo Y creo que es la maravilla Del personaje Porque te ponen De momento Che, quizás El tipo es hijo De Thomas Wayne De estas te dicen No, pero el tipo Es adoptado Este Y inclusive El nombre asignado Arthur Fleck Ni siquiera es Su nombre real Pero también Más misterioso Lo hace el personaje Todo el día Sí, también está La posibilidad De que O sea Las alternativas Son varias Porque yo pensaba Este Bueno Quizás Este Si es Él un producto De una violación Entre Thomas Wayne Y su madre Pero quizás El tipo También Tampoco hay que Buscarlo Mucho a la vuelta Un tipo Que tiene tanto Poder adquisitivo Tranquilamente Puede falsificar Una documentación Hacer pasar Porque el tipo Es adoptado Y encima Agregar Que la madre Está loca Que la interpretación De cualquiera Cómo puede haber sido Realmente Nacimiento De Arthur Fleck Si realmente Podría ser El medio hermano O hermanastro De No sé cómo decirlo De De Bruno De Bruyne Ajá De Bruyne O si no Realmente Es un chico Adoptado Por una mujer Que ha estado loca O sea Te deja con esa duda La película Nunca lo sabremos Depende de cada uno Cómo quiere interpretarlo Si Thomas Wayne Que ha falsificado Todo eso O si realmente Es un chico Que ha sido Adoptado Por una mujer Una mujer Una psicópata Claro También Este Veía Declaraciones Del director Que el tipo Prefiere no decir Nada Y que saquemos Cada una Nuestras conclusiones O sea Deja todas las puertas Abiertas Para que Como espectador Veamos hacia Donde puede apuntar La película Y creo que La jugada esa Está más que bien Está muy bien pensada Si me parece Muy bien Me pareció Muy buena la idea No No te dicen Bueno listo Se cierra aquí Toda la historia De Shocker Y no Te deja con Algunos cabos sueltos Para que Cualquiera Quieras Interpretar De su manera Depende De su punto De vista Así que Como uno Dese Como uno Dese Claro Vos sabes Que eso De dejar A la interpretación De uno Me recuerda Bastante Quien 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 Tenía una Relación Un poco Más cercana Con su vecina Si Correcto Desde su perspectiva Lo veíamos así Y más adelante Nos enteramos Con que realmente Fue una alucinación Si Si Correcto Veíamos las cosas Desde su mente Como si fuéramos Nosotros Él Y en realidad Después Nos sacan En cara De que no Que es todo La imaginación Del pobre Tipo Que Sufre Un trastorno Mental Y que está Mal Está mal Muy mal Claro Y bueno Volviendo con Las declaraciones Del director Que el tipo Dice Ustedes deciden Que es real Y que es ficticio Dentro de esta película Y Repito Muy buena jugada Por parte del tipo O sea Todd Phillips Se ha desubicado Con esta película Y también Joaquin Phoenix Que creo que nos ha entregado Una de las mejores Interpretaciones Del Joker Que O sea La película Va a dar Que hablar No solamente ahora Sino de aquí unos años Porque Un personaje Tan complejo El tipo Se supo preparar Para su papel Y La interpretación Que nos da Inclusive Hay escenas En las que el Joker No dice Palabras algunas Lo que habla Es el silencio Lo que habla También es Este Su Su Este Expresiones Corporales Sus expresiones faciales Que se realiza En algunas escenas Y dices Lo quedas mirando Dices Que es lo que va a hacer En el siguiente acto Este tipo Yo realmente Hay cosas que no me esperaba De la película No sé si recuerdas La escena Cuando su madre Estaba enferma Que La termina matando O sea Eso yo por ejemplo Lo he dicho en mi reseña Que era algo Que yo no me esperaba Yo me esperaba Que la muerte de la madre Sea una muerte Natural O una muerte De una persona Anciana Y que eso sea El desencadenante Para que el tipo Se enoje Y ya pierda Los estribos Y no No ha sido así Dato curioso Con respecto A la muerte De la madre De Arthur Fleck Si Joaquin Phoenix Había interpretado El papel De un rey En gladiador Si Y en esa película Termina matando Casi de la misma forma No a su madre Pero si a su padre Ahogándolo Metiendo su cara Haciendo que Ponga su cara Sobre su pecho Y El padre Tratando de liberarse Pero el hijo No Lo estaba apretando Estaba apretando La cabeza de su padre Contra su pecho Para que se ahogue O sea Me dio mucha coincidencia Se ha visto Pero bueno Un dato curioso Que aporta Claro Bueno Se repite Una escena Interpretada Interpretada En dos películas Distintas Este Yo quiero saber Si hay Algo de la película Que Así como yo te he relatado Recién La muerte de la madre Si vos te Esperabas O imaginabas algo O has visto un plot twist Que realmente No te esperabas En algún momento De la película ¿Tienes? Bueno mira Si mira Bueno Supongo que ya El que está escuchando esto Vamos a tirar Tu spoiler Después Jorge va a decir Al principio Pero Ahí en la escena En la escena Donde él Iba a ir hasta El show De este tipo Creo que Morphe No me acuerdo Como era el nombre De la Murray El personaje Interpretado Por favor De Niro Él antes Estaba ahí Ensayando Como iba a hacer Su presentación Fingía Que ya estaba En el estudio Que es lo que iba a hacer Se cuenta Como que estaba Con Con el tipo Al frente Con Murray Saludando Y en un momento Él saca el arma Ahí en su En su living De su casa Pero No saca el arma Para apuntar A alguien Sino más bien Saca el arma Y se pone el arma Arriba de su cuello Como diciendo Entonces ¿Qué va a hacer Durante El show? ¿Va a matar A alguien? O se ve suicida Para dejar Un Una especie De mensaje Algo así Con su muerte Porque No he visto Que él haya Practicado Sacado el arma Y haya apuntado A alguien Si no Más bien Saca el arma Y la apuntaba A su Cuello Claro Y vos sabés Que rescatando Esa escena Que vos planteas No sé si te acuerdas Que él En escenas atrás Está escribiendo En un cuaderno La frase Espero que Mi muerte Tenga Más sentido Que mi vida Si Si Así que Juega Juega con esos factores La película Y realmente No te esperas La muerte De Moonray En vivo Y en directo Durante su programa En ese momento Cuando veía Esa escena En el cine He quedado como ¿Qué? Que acaba De pasar Porque no Como te digo No te lo esperas Y encima Este Llama bastante La atención Que Y ahí Aquí es donde Mis conclusiones Son que esto Quizás haya sido Una fantasía De él Quizás no Pero tengo mis puntos Por ejemplo Este Me llama la atención Que Moonray Lo haya dejado Entrar al programa Vestido de payaso Sabiendo Lo que está ocurriendo Allá afuera Toda la La movida El conflicto El conflicto Si Con respecto A lo que había dicho Thomas Wayne Con respecto A las personas Que son como payasos Si No han explicado No han explicado mucho Ni siquiera se ve Como el mismo Personaje de Artur Fleck Llega al estudio De televisión Hola Soy Artur Fleck Déjeme pasar Así nomás Ya lo veíamos Que estaba dentro De su camino Tranquilo Pero bueno Cada uno Puede sacar Sus conclusiones Claro Y Volviendo con eso Si si Continuamos Volviendo con eso Vos sabes que Digo bueno Quizás Lo haya dejado Para aumentar Su rating Porque quizás Al tipo le importa Que lo vean O sea El vive de eso Eso quizás Haya sido Una motivación De decir No Porque está El representante Del tipo Que labora con Moonray Que le dice El tipo Está vestido De payaso Esto va a ser Un quilombo Para vos Pero lo que le importa Es que Lo vea la gente O sea La publicidad No es mala Ni buena Si al fin Ni cuenta Cumple con su objetivo De llamar la atención A la gente Volviendo con eso Aquí es donde Hay un quiebre Para mi Y me pongo A pensar Fue esto Realidad O no Porque como te digo Está ese punto A favor de dejarlo Pasar Porque está así De payaso Y también estaba La posibilidad De no No puede pasar Pero también Hay que recordar Que él estaba Ensayando Como vos dices En el living Y no sabes Para donde Encargar con la película Porque Me parecería Ya muy loco También Viéndolo Desde otra perspectiva De que La representante De Moonray Lo haya llamado Pero lo que Si estoy seguro Es de la divulgación Del video De él Cuando le dicen Miren a este Joker Si Bueno no Yo lo he visto En inglés A la película Cuando dice Look at this Joker Cuando dice Miren a este Joker Que lo que Porque él Pensaba Que cualquiera Podía hacer su trabajo De hacer Reír a la gente Y aquí es donde Veo también Otra cosa Distinta En un plano Hemos visto Que Él estaba ahí Se sube Se empieza a Reír Después Le pasa un poco Tira el chiste El público Se ríe La moroche Que lo había ido A ver También se ríe Y como que Esa noche Ya estaba todo bien Esa es una perspectiva Que hemos tenido La perspectiva De la cinta Es él Ririéndose Solamente Y no vemos La escena Completa Grabada Aquí es donde También hay otra Brecha Porque como te digo Hay dos posibilidades Más O es eso O es lo otro Lo vemos No vemos realmente Como ha sido su show Si no vemos realmente Como ha sido su show Vemos Lo que tal vez Él ve Pero bueno Es un pedacito De la película Que queda incompleta Y bueno Será Cada uno Que lo tome De diferente forma Para mí Para mí Todo lo que pasa Después De ir al estudio De grabación Del programa Y matarlo Al conductor Del programa Y eso ya es todo En realidad Eso ya es todo En realidad Porque bueno Sabemos que Todo eso Lo que ha pasado Desencadena también Un gran caos En la ciudad Y eso da lugar A que también Suceda otro hecho Importante Que es El nacimiento De Batman Sí Así que Tiene que haber sido Verdad Para mí Tiene que haber sido Verdad Todo lo que ha provocado El shocker O sea Vamos a decir El shocker Ha hecho que Batman nazca ¿Qué te parece eso? Sí Después te plantea Un mensaje Muy fuerte Como decía Hace rato Espero que mi muerte Valga más Que mi vida Y después te plantea De que Los ricos Creen que Aquí todos Nosotros Nos portamos bien Que no pasa nada Que no tenemos Ningún problema Como ellos Que de hecho El rico No lo tiene Porque tiene Todo a su disposición Cuando quiere Como quiere A la hora Que quiere Siempre A mí me gusta Mucho compararlo No sé si Recuerdas La escena En la que Varios Millonarios Varios magnates De la ciudad Estaban viendo Tiempos modernos De Charles Chaplin No sé si has visto Esa película Porque A ver No lo he visto Pero seguramente Tiene alguna similitud Sí, sí De hecho La hay Yo lo que he rescatado De eso Es que Charles Chaplin Si bien el tipo Se expresa A través de su humor La crítica Social Que también Deja Esa película Tiempos modernos Es una crítica Social Hacia el capitalismo Hacia los trabajadores Etcétera Y Me mataba De risa El hecho De que Los grandes magnates De la ciudad Se estén riendo Y de que No se den cuenta Del verdadero mensaje Al mismo tiempo Esto lo reflejo Yo Con la lucha De Arthur En la sociedad Porque básicamente Es una similitud O sea Es una lucha Parecida En cierto modo Pero dada Bajo otro contexto Porque el tipo Dice Este Que Si alguien De la sociedad Común Se muere No pasa nada Pero si en cambio Si le pasa algo A un gran magnate A una persona Rica Si Si es todo Es todo Lo contrario Y o sea El tipo Plantea como que Están las personas Que realmente Están en el foco De todos Si Y al mismo tiempo Están las otras personas Que no son nada Y que no valen nada Y también También está bueno Porque el tipo Está con la Charlando con la Mujer que lo atiende En la psicóloga En la psiquiatra Que Él le dice Que lo único En mi mente Son pensamientos Negativos Así que También lo encaro De esa parte No sé si quieres Acotar algo más Si Bueno Vamos a decir Que la película Tiene críticas A la sociedad Como es la sociedad Que vivimos A la condición De vida Del psicópata Que es el personaje De Arthur Fleck Bueno Tenemos Que Toda maldad Tiene un origen Y que Bueno Nos muestra La tragedia De la vida Del protagonista O sea Es un viaje A la mente humana De una persona Enferma A la película Del shocker Son Temas de Trastornos mentales Y como también La sociedad Te lleva a tomar Distintas decisiones Ya Vamos a decir Como que Empieza ya El personaje De Arthur Fleck No le quiero decir Shocker Porque hasta el final Vamos a decir Que se convierte en shocker Claro Pero Si Vemos Como el personaje De Arthur Fleck Ya empieza Mal Cuando Lleva ya El Revolver A A la fiesta Esa fiesta Que estaba organizando Para los chicos En el hospital Ya empiezan Ahí las cosas mal Los primeros conflictos Y También Otro conflicto Importante Otra cosa importante Que le pasa Es que deja De tomar Sus medicamentos ¿Por qué pasa eso? Porque Servicios sociales La mujer que la tiene Servicios sociales Ya le Estaba Van a hacer Un recorte De presupuesto Sí Pero A ver Que ya no le van a dar más Su médico Deja de tomar Su medicina Sí Eso sucede Y Algo que Antes de que me olvide Disculpa que te corte A no sé si has visto Que en una escena Él exige Más dosis Y en otra escena Él dice No Ya me siento mejor Porque no la estoy tomando Ya casi para el final Sí Creo que sí Dicho sea de paso Y también vemos La Ahora Ahora que has mencionado El tema De la pistola Ajá De que Recuerdas que Un compañero de trabajo Como que no se la ha vendido Sino como que Le ha dado en la mano Y ha dicho Págame cuando puedas O sea El tipo ni siquiera Tenía intenciones De comprarla Y después Cuando termina Tomando una tijera De esas antiguas Y lo utiliza Para apuñalarla Sí Eso A ver Yo No sabía Si iba a suceder O no O si va a amagar Con que lo iba a hacer Porque es un tipo Del que vos A ver No sabes Cuál va a ser Su siguiente jugada Por eso Eso también Lo esperaba No lo esperaba Lo esperaba Que aparezcan Esos dos personajes Es compañero De trabajo De él Ahí En su En su apartamento La verdad No sabía Qué iban a hacer Yo digo Van a llegar Le van a hablar Y se van a ir Pero La acción De Arthur Al matarlo Al tipo Que le quería Vender el alma Que Creo que se llamaba Randall Si no me equivoco Sí Me sorprendió No me imaginaba Que lo terminara matando De esa forma tan horrible Eso sí Me sorprendió Bien Eso por un Por un lado ¿No? Algo que yo todavía No estoy seguro No es mi interpretación También Corregime si me equivoco O decime Si se te viene O no a la mente En cierto modo El enano ¿No crees vos Que sea Una referencia A Gaggy? Que era un compañero De Joker En los cómics No me has matado Me has matado Con ese personaje Disculpad Disconozco Ese personaje Gaggy Sí Eh 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 Ha sido un Un compañero de él Como un Onda sidekick Así como han tenido Los superhéroes Sus compañeros Ajá Bueno Eh Porque casualmente En la película Es un enano Y casualmente Ese sidekick Que he tenido También era un enano Que también También andaba así Como en la onda De los payasos Y eso Pero después Hay otra referencia Que cuando veía La película Se me ha venido A la cabeza Este Que es una referencia A Flashpoint Paradox O Paradox en el tiempo Ajá Sí Sí lo he visto Bueno No sé si te hace Una referencia clara Cuando Eh Lo van llevando a él Después del asesinato De Moonray En vivo Lo llevan ya Preso Y Justo Te llevan en el auge De policía Te llevan todo Sí Y En el momento exacto En el que Lo cho con ambulancia Y Es liberado Digamos Por uno de sus seguidores Vestido de payas Obviamente Y Nos damos Que le dicen Levántate Levántate Le dicen así Y Ya el tipo Se levanta Como un símbolo Para todas aquellas Personas Que se sienten Identificadas Con su ideología Y De paso Se dibuja Una sonrisa Con su propia sangre Porque el tipo Ante realmente Estaba diciendo No he tenido Un segundo De felicidad En mi vida Y aquí es donde Vemos que Consigue su cometido De ser Feliz Y ovacionado Por la gente Buscando esa aceptación Que por lo menos Desde el punto de vista Del comediante No lo ha conseguido Pero aquí ya Está consiguiendo Algo más Que un simple Stand up En un bar De comedia Está consiguiendo La aceptación De toda la sociedad Que apoya Lo que él está pensando Y que encima Le dibuja una sonrisa En su rostro Representada Por la sangre misma Eso Yo lo comparo Con la escena De paradoja En el tiempo Cuando en vez De que muera Bruce Wayne De chico Vas visto Que mueren Los padres El padre Se convierte En Batman Y la madre Enloquece tanto Que se termina Dibujando Y lo que Me ha gustado Es que se dibuja Una sonrisa Con la sangre De Bruno Ya muerto Ahí en el suelo Teniendo esto Como punto Ya de partida Hacia la locura Sí, decime Sí Mira En cuanto Respecto a Referencias La primera Que me venía En mente En referencia A mí Ha sido Cuando se encontraba Arthur Con No me acuerdo El nombre De la chica La afroamericana Que vive ahí Que después Vemos nosotros Que es una imaginación De él Que anda saliendo Con ella En el momento La chica Se pone Los dos dedos De la mano En la sien De su cabeza Y simula Como que es un arma Y se dispara Eso me ha hecho Acordar rápidamente A la película Taxi Driver Que también El personaje De Robert De Niro Interpretando A un A un ex militar También hace Esa escena Cuando está A punto De morir Bueno En realidad No está A punto De morir Está herido Ya finalizando La película De Taxi Driver Hace lo mismo Porque también Esta película De El shocker Está Toma algunas cosas De Taxi Driver La película De los 70 Dirigida por Martin Scorsese También es un tipo Que se siente Solo en el mundo Que no tiene nadie Que siente Como que no Está entrando En la sociedad Y También toma Decisiones Impulsivas Y va más A la violencia Por lo que también Por lo que Vamos a decir El Taxi Driver Y el shocker Tienen algunas Cosas similares Bien Ah Algo Que me olvidé De mencionar Hace un momento Vos que Crees que está Por decir Al final El shocker Has visto Cuando él Mata a Murray Y toma La cámara Y van Directamente A corte Me ha llamado La atención Que no han ido A corte Sino hasta Último momento No sé Si te ha parecido Eso curioso La verdad No, no sé No, no Recuerdo que Si La atención A terminar Rematando Con otro Disparo Más Como Nubia Está muerto Y el personaje De Murray De Robert De Nero Les termina Matando Les termina Disparando Otra vez Shocker Y si Se acerca La cámara Pero no Recuerdo No sé Que puede haber Dicho Puede haber Dado un mensaje Y ha Dicido Por favor Todos Hagan Es un giro Es un giro Es un giro De tuerca Que un tipo Que él Admiraba Tanto Y que a veces Se imaginaba Que estaba Con él En el programa Al principio De la película Termina Haciendo eso Porque Cae en cuenta De que Realmente El tipo Lo ha llamado Para hacer Rating Porque el tipo Se estaba Burlando De él Y en consecuencia Como es un tipo Que es tan Influyente En consecuencia Hace que los demás Se burlen De él Sobre que Ya encima Se le tiene Que agregar El simple Hecho De que A él En el trabajo En la vida En sus cosas No le iba Para nada bien También Estaba El hecho Frustrante De que Cada vez Que él Llegaba A su casa La madre Le preguntaba Si ya Le había contestado Tomás Wayne Las diversas Cartas Que le había Mandado Porque fue Una mujer Que ella misma Declara De que Había trabajado Años para él Pero después De la revelación De la adopción De él Y las demás Revelaciones Y del origen Incierto Que hablábamos Hace un momento Te pones a pensar También es otra Cuestión Que pienso ¿Será que Realmente ha Trabajado Para él La mujer O en su locura Tomás Supo aprovechar De que No sé Quizás Si La violó O algo O quizás La agarró Como cualquier mujer Que pudiera agarrar Un tipo Con tanto poder En esa ciudad Y la hubiera dejado Por ahí O quizás No O quizás Le hizo creer Que trabajaba Para él O quizás No O sea Como te digo Este También Si Lo ves De la perspectiva De él Lo ves De la perspectiva De la madre Lo ves Desde la perspectiva De Thomas Wayne Hay muchos cabos sueltos Pero quizás Uno Que sea A lo mejor Una pequeña posibilidad Es de que Quizás Este Si sea Medio hermano O no De Bruno Porque No sé si recuerdas La escena en la que Él pasaba por el frente De la casa Con Con la nariz De payaso Y le hace unos trucos De magia A Bruno Que estaba ahí Uno de los guardias De la casa Le dicen Ah Con que tú eres El otro hijo Vos sos el del que No tiene que enterarse Nadie O sea Ahí se apuese Hay una teoría De la cual Uno Hay algo De lo que uno Se puede sostener Para decir Aquí hay un puntito A favor De que Quizás Hay hijos De este tipo Y que Irónicamente Un hijo Abandonado Ha ocasionado Que su 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 figura De ser alcalde Sea opacada Que la frase De que Les parecen Unos payasos Los que están En la sociedad También se ve Opacada Y que haya Un caos En la ciudad También Por culpa De algo Que supo hacer Hace unos años Atrás Eso también Es una Posibilidad Pero Eso es lo que pienso Por un lado Por otro No Como que no quiero Fiarme O confiar En En la historia Que cuenta Un tipo Con Problemas De salud Mental Porque No me puedo Confiar al 100% De lo que está Contando Porque en momentos Vemos alucinaciones Cosas que no están En la realidad De una Eh Ciudad ficticia De una película Ficticia Hay cosas que lo están Y hay cosas que no No sé si Te habías dado cuenta De eso Eh Miran Hay muchas Muchos cabos Como he dicho antes Hay muchos cabos sueltos Una cosa se dice En el momento Otra después Se contradicen No Que en realidad Tu madre Como abuela Dice A Arthur Fleck Tu madre estaba loca Realmente Va a ser adoptado Y también Arthur que no se la cree Después investiga Que resulta que si Ha sido adoptado Y que su madre Si estaba loca Eh Puede quedar Si o no Depende cada uno Yo la verdad Me quedo con el De que simplemente El tipo Se ha adoptado Que la madre Era una mujer salvaje Que no estaba En sus cabales Y que Empecé a inventar Cualquier cosa Con tal de llamar La atención A Bruce Wayne Perdón A Thomas Wayne Y bueno Utilizado Que puede ser Cierto ¿No? Puede ser Cierto Porque Después está el tema Ahí Como decías vos Puede ser que el mismo Thomas Wayne Con la plata que tiene Y la influencia que tiene Haya Alterado Todos Los datos De De la adopción Que realmente Si ha sido adoptado Quien sabe Que puede haber hecho Thomas Wayne Todo deja libre Interpretación De cada uno También este Hay un punto A favor Que juegas Que Se establece En un momento De que Algo que también O sea Hay cosas que Se sustentan Para que puedas Creer una cosa Pero inmediatamente Se caen Por ejemplo El tema de la adopción Se sustenta De lo que decimos De la influencia Del tipo También la locura De la madre Se sustenta De otro lado Y también Vemos No sé si La escena No sé si Recuerdas Esta escena Cuando Él Estaba leyendo Los papeles De adopción Que no sabemos Si son reales O no De que Había un informe De que el tipo Durante su infancia Las diversas parejas Que tuvo Su madre Que no sabemos Tampoco si realmente Su madre Lo habían golpeado Habían abusado De él De hecho La gente De No sé Que calificativo Tiene Creo que es un agente social Que lo va a visitar Lo encuentran A él atado A un calefactor O algo así Y que Vivía en condiciones De deplorables Un montón de cosas más Que también Te dejan pensando O sea Cada cosa Que le pasó El tipo Lo ha ido traumatizando Cada vez más Y bueno A pesar de eso El tipo No lo ha canalizado De la manera En la que uno Lo esperaría Sino que Como que ha intentado Salir adelante Porque a ver Yo lo veo Al principio De la película Que es un tipo Que intentaba luchar Y salir adelante Y que de hecho El tipo tenía Buenas intenciones Que era de hacer Reír a la gente De poner una sonrisa A la gente De transmitir Un mensaje Positivo Para que al final La sociedad Lo pisotee Y lo termine Convirtiendo En lo que es Un tipo Mentalmente Inestable Con todas Las malas Intenciones Del mundo Pero Bueno Es eso El tipo El tipo Tiene un problema Y sabe Sabe que tiene un problema Y que no se puede Sabe que no se puede Sacar el problema Pero aún así Una persona Que se levanta Todos los días Y quiere Seguir viviendo La mejor vida Que puede Trabajando Tratando De convertirse En un comediante Como dice De él Que sueño Buscar una sonrisa Siempre Y La lucha Es la eterna lucha De una persona Con trastorno mental Y la misma Después sociedad Que también Lo castiga Y bueno Vemos las consecuencias De donde llegan Todo es La película Shocker Es Causa Causa Y efecto Si Totalmente Lo acabas De resumir En muy buena frase Hablando De frases Me acabas De recordar La escena En la que El tipo Dice Lo peor De tener Un trastorno Mental Es que las personas Creen que actúes Como si no lo tuvieras O algo así Lo estoy parafraseando Si Que también Tremenda Reflexión Del tipo Este No sé Si para ir Finalizando Quisieras Resumirnos La La película En alguna Reflexión final Que tengas Que tengas Que más Puedo decir A ver Si Mira La película Del Shocker Estamos de acuerdo Que está buenísima Ha recibido Buenos premios Como corresponde Si Yo quiero decir Una cosa Si la película No se hubiera Llamado Shocker Se hubiera Llamado Arthur El payaso Sin Referencias Al mundo De Batman Sin Referencias Al mundo De DC Por supuesto Teniendo a Joaquin Phoenix Como actor ¿Vos crees Que habría Tenido la misma Repercusión? La verdad Que Que no lo sé Me ha hecho En un punto Medio Lo que A ver Para tratar De contestar Un poco Lo que Vos planteas Es una película Que se ha Sostenido bien Y Con lo justo De Referencias Y Porque a ver La gente Me decía ¿Cómo es posible Que cuenten Una historia Del Shocker Sin Sin Batman Porque uno Se complementa Al otro Bla 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 Bueno Aquí Ahí lo tienen Ahí tienen el resultado Si Ha sido Bueno Aparece Al final No aparece Batman Pero al final Al cabo Aparece La familia Wayne Todos se relacionan No les quedaba otra Si A ver Es necesario Pero Tampoco La película Tiene que depender De hecho Al 100% De hecho Vemos el surgimiento De la idea De Batman Al final De la película En la escena Del Callejón Cuando Bruno Ve ahí De sus padres Muertos Si Mira Para Para mi La película Vende igual Va a salir Bien Así como La han hecho Sale bien Genial Sin referencia Que están En Gotham City Sin referencia Que están En Con Se relaciona A la familia Wayne Con la misma Actuación Espectacular De Joaquín Phoenix Pero bueno Siendo DC Siendo Warner Bros La que produce Y Teniendo En su poder DC Comics Bueno Vamos a hacer Que se relacione Con El Joker Y vamos a poner El nombre De Joker Guasón Porque eso Vende más Porque como Siendo No Guasón Igual Para mi La película Queda perfecta Vamos a cambiar El nombre De la ciudad Vamos a cambiar El nombre De la familia Que no sea Wayne Que sea Johnson Igual Va a funcionar Para mi Funciona igual Sigue dando El mismo Mensaje Si por supuesto Este A ver Eso es como Un plano secundario Si lo ponemos A ver De esa perspectiva Este Pero bueno Vos sabes que Se me acaba De ocurrir algo También es una Interpretación mía Ahora que hablábamos Hace un momento De cuando Batman Está ahí Perdón Cuando Bruno Está ahí En el momento En el que nace La ideología De Batman Cuando puede morir Sus padres ¿No crees que El tipo Que lo estaba Cuidando a él Y que se ha Descuidado un segundo Cuando Retomando la escena En la que aparece Arthur Queriendo hacer Un acto de magia Y hacerlo reír A la fuerza Del chico ¿No crees que Ese tipo Haya sido una especie De Alfred O algo así O que Sí Sí Él es Alfred Él es Alfred ¿Era Alfred? Sí Sí Perfecto Alfred Alfred Penningworth Quería estar seguro De eso Porque no sabía Si realmente Interpretarlo como Un guardia de seguridad O si realmente Era su Alfred El tipo Con el que ahora Va a quedar Totalmente Seguro Alfred Penningworth Sí Ya está confirmado Lo que Así ya Por último Y hasta por último Quiere decir ¿Qué te parece Que opinas vos De esto De la controversia Que ha habido Con respecto a la película Que se hablaba Que en el país Como de Estados Unidos Iba a haber Una mayor seguridad Durante la proyección De la película Para que no suceda Nada raro Con lo que ha pasado Hace unos años En The Dark Knight Rises Para mí La verdad Es muy triste Si es que Eso ha pasado Si que realmente Ha habido policías Encubiertos Como decían En las salas de cine O iban a estar ahí O escondidos La verdad Para mí Parece muy triste La sociedad En la cual Estamos viviendo Al menos En la de Estados Unidos Donde Todavía tienen Esa ley De Cualquiera puede ir A comprar un arma En el supermercado Como si fuera pan Si De hecho Está en la constitución Estadounidense De que cada ciudadano Puede portar un arma Muy libremente Si si La verdad Para mí Me parecía muy triste Malo Que pase eso Que ahora no te puedes ir Al menos Hablando por supuesto Si estuviera en Estados Unidos Que me tengo que ir al cine Sabiendo de que Algo malo puede pasar Solamente Porque algún Loco Se le cante Las pelotas Perdón la palabra Se le cante Las pelotas Y ir con un arma Porque capaz Que tal vez Se siente Identificado Con el guasón Y que quiera Hacer lo mismo Que lo hace La película O sea Las películas Sirven para Reflexionar Por supuesto Pero tampoco Nos vayamos Al extremo Lo que ha pasado En Dark Knight Rises Es algo feo Ojalá que no vuelva a pasar nunca Pero No todas las películas Nos invitan A que matemos A que seamos crueles A que seamos Malvados con la gente Es hora también De que la gente También piense Y tome conciencia Y que también La gente De Estados Unidos Baje ya Cambie las cosas Ya ahí Dejen Dejoder tanto Con esto De que Cada uno Tiene dueño De derecho Ustedes son un arma Como si estuvieran En el lejano oeste Claro A ver Por lo que La película del Joker Si Es una película violenta Tampoco el Joker Se la pasa matando A cualquier Cualquier tipo Que aparezca En el frente de él Claro Solamente Le da la lección A los que Él cree Que considera Que deberían morir Pero tampoco El Joker Se convierte En el asesino Que mata A quien se le cante Claro De hecho No hay un abuso Si te pones a pensar Con respecto a eso Porque Al enano Lo deja vivo A la final Porque dice Vos me trataste bien Si Hay algo de cordura Después de todo Si O sea El tipo No está tan Perdido Como uno cree Porque bueno Es la transición En como Llega a convertirse En el personaje Como tal Pero retomando Con lo que me decías Hace rato Si Este Desmotiva bastante De que suceda Esto en una película A ver La película Si bien es cruda Sigue siendo ficción Y que las personas No sepan distinguir eso Y que vayan Influenciados ya Desde una perspectiva mala Para ver la película Y que El desencadenante Sea Una masacre En un cine Que refleja De que bueno Voy a Parafrasear la película El mundo Allá afuera Está muy loco Así que Esa es mi postura Con respecto A la película Perdón A la gente Que concurra al cine Otra de que Si estuviera En Estados Unidos No me iría Al cine Preferiría Esperar a verla En televisión O no sé No sé Como habrá sido La repercusión De las personas Ahí en Estados Unidos Al enterarse De que Posiblemente Haya Policías Encubiertos En una sala Del cine Si me llegan A decir a mi Que No teman Teman de que haya Algún tipo de atentado En la sala del cine Y va a haber Un refuerzo de policía Mayor De lo que sabe haber A mi me va a dar miedo Me va a dar miedo No No voy a ir Del cine En todo caso Para no correr riesgo Claro No Bueno La sala Directamente Estaría vacía Pero este Bueno Para ir cerrando Me parece Shocker Es una película Brillante Que nos Entrega Una actuación Genial De Joaquin Phoenix Y refleja La sociedad Como Una realidad Cruda Que muchas personas Viven Y que muchas veces No la podemos ver Porque cada uno Como miembro De la sociedad Está enfocado En Lo que hace Con su vida Y lo que hace Durante En cada momento Y quizás Sea una visión Bastante egoísta Pero Es inevitable El hecho De que estamos Separados Por diferentes Sectores Sociales Quizás El no Empatizar Con el otro Que no La está pasando Tan bien Como nosotros Este Es un mensaje Digamos Que te da Y te llama A la reflexión Pero bueno En síntesis En resumen Shocker Es una película Recomendadísima Muy buena Repito Es cruda Pero sin embargo El mensaje Y la crítica Social Que nos deja Nos invita A la reflexión ¿Quieres agregar Algo Nahuel? Simplemente Que bueno La película Toma Toma un tema Incómodo Que son Los trastornos Mentales O sea Si uno Quiere ir al cine A buscar La distracción Del mundo Que vive Distraerse Un poco Del trabajo La película No es para Relajarse La de Shocker No es para Relajarse Porque más Es una película Que te va a hacer Reflexionar De la vida En que vivimos Para ver Como la pasa mal Algunas veces Las personas Que están enfermas Como te trata mal La sociedad En un film Oscuro Y crudo Así que sí Es la película De Shocker Es recomendable Para que Conozcas bien Te choques Con la pared Sepa el lugar En que te encuentres En ese momento Y muy filosóficas Diría yo A la película Exactamente Muy bien Este ha sido El podcast De Cultura Fantástica Del día de hoy Espero que Lo hayan disfrutado Y sinceramente Un placer Estar aquí Con vos Nahuel Analizando Opinando Criticando Esta película Y haciendo Observaciones De manera Un poco Más profunda De nuevo Gracias De nada Jorge Cuando quieras Cuando se pueda Volveremos Por otro podcast En tu canal O en mi canal Como ustedes deseen Y bueno Ya veremos Que otra película Nos toca Debatir Bien Será hasta La próxima Hasta el próximo Análisis De otra película Gracias por escucharnos No se olviden De ver Los otros podcasts Que están disponibles En el canal Suscríbanse Compartan Y nos vemos En la próxima Bye